Este wey está muy poderoso A ver si lo puedo acabar con Broly Mierda Ok, guárdame esta azul Y hola que tal amigos, sean bienvenidos una vez más a mi canal Bienvenidos a Dragon Ball Legends El día de hoy gente, les traigo unas partidas con Broly Super Saiyan El nuevo Broly Super Saiyan Free to Play Este que están viendo aquí en pantalla Lo llevo en un equipo de Super Saiyan En un equipo de Blue Blue Púrpura Para ser un poquito más específico Obviamente lo llevo acompañado de Bardock Super Saiyan Para aprovechar la habilidad única de Bardock Por acá rápido se las muestro Mencionar que también son mis primeras partidas con Broly Seguramente luego lo seguiré probando Y bien para aprovechar la habilidad única del Golden Saiyan de Bardock Por acá nos dice que se aplican los siguientes efectos Cuando cambiamos de este personaje a otro En este caso nos aumenta el daño de los aliados en un 25% Nos aumenta el porcentaje de crítico en 30% Y nos aumenta el daño de crítico en 70% Esto durante 15 segundos Así que por eso llevo a Bardock en el equipo Vamos a ir aprovechando este skill Para intentar sacar el máximo potencial de Broly Con respecto al personaje No destaca tanto gente de momento a 3 estrellas Es como lo tengo En estadísticas tenemos más daño en Strike Attack Pero no es tanto, se queda corto En defensas como ustedes lo están viendo por acá No llegamos a 130.000 Así que también se queda algo corto Está algo flojo de momento en 3 estrellas Independientemente de las stats Creo que tiene potencial gente llevándolo con Bardock Con la carta verde Utilizamos la barrera Podemos combiar esta carta con cartas azules Así que bastante genial Nos restaura el ki en 30 Y cancela los atributos Y cancelamos los buffos del rival Esto se puede activar dos veces por partida Z-Ability con Super Saiyan Obviamente esto aumenta teniéndolo a 6 estrellas Habilidad única que destaca En este caso 30% de Strike Damage Daño Strike Extra Contra personajes que sean Son Family Estaría bueno que este skill fuese No solo Strike Sino todo el daño en general Pero bueno, creo que se agradece Aunque comento estaría mejor Si fuese en general No solo de Strike Y ya está, de momento Esto sería lo relevante de Broly Por acá les muestro la Z-Ability Se bufea prácticamente de todo el equipo Ok, como lo están viendo por acá Y bien, antes de dejarlos con las partidas Por acá les muestro como siempre Los equipments Y sin más Los dejo con las partidas Let's go Bien, iniciamos Versus fusiones Ya me la jugué un poquito Me pudo haber Pegado con Strike del wey Ok, buen daño Tiene que tanquear con Goku de Namek Obviamente Aquí perdemos el crítico No tiene tan buen daño En Blast Sin Kai 3 El Kokun Ok Voy a aguantar un poquitito aquí Ahora de tanquear con Bardock Bien Recuperamos Vidita Valgolag esta Mierda wey La hizo bien Ok Main Ability Campeamos con este wey Veremos que tal Gente, me jodería El Fane Aquí No wey Justo Mierda La ulti Ni modo Tocó morir Ah Me jodió bastante El Fane Bros No Bueno Por lo menos Lo utilicé poquito No Ahí pude haber tanqueado Bros Guardame esta Creo que muere Pude haber tanqueado Con Goku Pero Me la estoy jugando Mucho A un A un Rising Gente Ahí Mierda wey Aquí también Me la estoy jugando Al Rising Ya Mete a Kefla Ok Tanqueamos con Bardock Justo wey Creo que verde No F Bardock Ah Se me va a complicar Ya bastante Gente Ok Pensé tanquearía Ahí con Gogeta Estoy arriesgando Aquí bastante Mierda la caga Ok Genial Así se desperdicia Una carta azul Bien Ok Muerto Gogeta Vamos con verde Y Goku Ename carriando No importa Cuando vean Esto Ok Muerto Ahora si En la siguiente Puedo probar Un poquito Más Abro Libros Bien Bien Ahora versus Un Dragon Ball Saga Inicia Con Yamcha Y ya se venía Un nice Aquí un azul Para cambiar Pero bueno Bien Tenemos crítico Buen daño Partimos aquí Y el crítico Tenemos a Bardock De vuelta No We Me dio Se unió Nice Otra carta Otra carta Y muere El demon Un poquito Laje Mi compa Divertido Ver Un equipo Como el Dragon Ball Saga Acá en el PvP De hecho Uff Me quita las esferas Wey Y ahora me la va Esquivar Sí Uff Ok Tenemos crítico Genial La quede corta Y de aquí De hecho Mi equipo Necesito subirle Estrellas Bros Para jugar Con él Me parece un equipo Uff Me parece un equipo Divertido Ok Yo perfecto Con campear Mierda Mierda Uff Pensé que sí Le pegaba Ok Mete al demon Lo transforma Uff Tiene muy buen daño El demon Ok Ok Rising Vamos con azul Gente A ver Qué tal Pensé en sacrificar A Bardock Pero Uff Nice Wey O a Broly También Pero Mierda Quiero probar Un poquito más A Broly Bros Ok Muerto el demon Luego va a pasar A ver Qué hace aquí Mierda Estoy haciendo cancel Gente Isai Como Diolag Y luego me va a pasar Como En la partida pasada Que ni lo pude probar Bien Mierda Mala mía Podía haberle metido Carta El lag tampoco Ayuda Mucho Ok Adiós El launch Está muy jodido Ya mi compa Mierda Pensé Venía con Strike Se unió con Strike Bastante bien No fue el caso Vamos a aguantar Con Bardock Si me toco Cuesta muerto Me está destrozando Acá El dios Yamcha El dios Hakai Full power Uf No quería dropear Ok Muere O queda Con el azul Ok Adiós Amiguito Bien Ahora a ver Sus películas Trajo A cooler Uf Bien Eh No le llevaba Kidman A este Güey Así que Veremos Que hay una gente Metemos ya Broly Tenemos crítico Genial Bien Tiene buen daño Ok Le seguimos pegando Bien Lol Güey Jodidísimo Uf Guárdame Esta azul Amiguito Ok Buen daño Ok Toca aguantar un poquito A ver que hace Main ability Carta verde Acá Ok Se quedó parado Pensé me metería azul Ahí Estaba esperando Atento Para tanquear Recuperamos algo De vida Con la Main Adiós A la primera vida De Gohan Ok Mierda Olvide que tenía El banish De vuelta Por Revivir Dropea Aquí Bien No Tiene muy Buen daño Me ardean Dropea No me Creo que me tardé Ok Está muerto Este wey Está muy Poderoso A ver si lo puedo acabar Con Broly Mierda Uf Ok Guárdame Esta azul Y ya está My friends Hasta acá Mis primeras partidas Con Broly Personaje gratis Como lo saben Se obtiene jugando Su evento También te dan Z power En el modo Cooperativo Creo que tiene potencial El personaje Más Llevándolo Siempre Con Bardock Super Saiyan Un personaje Bastante bueno Con Senkai Obviamente Acá en este equipo Me van carriando Bardock Y el Goku De Namek Que tienen muy Buen daño Pero como comento Por lo menos En este equipo Me agrada Broly Necesito tenerlo Con más estrellas Para que aguante Más Pues los golpes El daño Y demás Seguramente luego Lo siga probando Con algún otro equipo Pero de momento Voy dejando el video Hasta acá Me gustaría saber Qué opinan Ustedes del personaje Y ya está Como siempre Like y suscripción Me ayudan bastante En descripción Te dejo mis redes Yo soy Skydriver Espero que tengan Un excelente día Y nos vemos Hasta la próxima Numa